Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Este es el punto central. Jesucristo es nuestro sacerdote eterno, nuestro intercesor ante Dios Padre. Él no necesita llevar ofrendas al altar porque se ofrendó Él mismo. Ya no hace falta que hagamos ningún tipo de sacrificio cruento. El tiempo de los sacrificios terminó. Por eso rezamos en el Salmo de hoy que Dios no quiere que nuestro sacrificio, sino nuestro amor. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme. Entraré a la intimidad de tu corazón, derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad como los otros sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un Hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Este es el punto capital de lo que estábamos diciendo. Tenemos un sumo sacerdote tan grande que se sentó a la derecha del trono de la Majestad en el cielo. Él es ministro del santuario y de la verdadera morada, erigido no por un hombre, sino por el Señor. Ahora bien, todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí la necesidad de que tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ya hay aquí otros sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Pero el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales, como Dios advirtió a Moisés cuando éste iba a construir la morada, diciéndole, tienes que hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en la montaña. Pero ahora, Cristo ha recibido un ministerio muy superior, porque es el mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación. Me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificio. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito, ¿qué tengo que hacer? Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrada mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te desean tu victoria, ¡qué grande es el Señor! Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluia, aleluia. ¡Aleluya! En su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Trasjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque, como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿cómo nos damos cuenta, verdad, que Marcos va describiendo el accionar de Jesús? Decíamos desde el comienzo. Este es el primer evangelio que se escribe, San Marcos. Estamos en el año 60, 65, ¿verdad? En que comienzan a poner por escrito, después de la muerte de Jesús, de esa experiencia con Jesús, viene la primera comunidad, segundo momento. Pero ahora también los testigos, los que vivieron, los apóstoles, los discípulos que estuvieron con Jesús, ¡Oma no, oma ellos hoy en esta comunidad! Y por lo tanto, es necesario dejar por escrito, dejar el testimonio. Yajaymina, ñamombo, eumina, opea, ñamoía, lleva, todo como tiene que ser, en un orden. Es interesante, porque Lucas es el que nos describe mejor, porque dice, muchos trataron de escribir, muchos quiere decir que es esta, oí, oí, la, ojaíba, ecuera, yepa, omombe, useba, eseba, peñan, de yara, o genoía, acuera, o ñatoía, acuera, acuera, apuera, acuera, ope, acuera. Pero ahora necesitamos dejar la certeza de cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. Y se dan cuenta que a pesar de eso, hay muchos, ¿verdad? Están estas sectas, etc., todo esto, que dicen que hay que interpretar lo que le inspira a uno, lo que a uno le viene a la cabecita. Y no, no es eso. Justamente por eso se escribe la palabra de Dios. por eso se escribe la biblia entonces hay que hacer un estudio exhaustivo profundo para saber verdaderamente el origen qué es lo que quiere decir cuál es el mensaje cuál es el fundamento de lo que el señor nos está queriendo transmitir a través de su palabra y entonces se nos presenta a un jesús primero que se retira con sus discípulos a orillas del mar la gente nunca no podrían añadir es decir cuca ure y se lleva un pago ver y cuera ojalá jubil a llamar o en dulce iba y peña de llara y no es solamente os en docente lleva sino que hoy portado poco ese cuidado y voto o mongue la es la salud espiritual es la salud física es la salud entonces en nuestra familia nuestra sociedad europea coñando ya la mantiene dañan de ayer para operar el gola con agua y te abriguer y verán o peña de la trina e iñan de bueno con agua y se añade ya la de periódica y supe con ella me ha tories en dp la vez no venían de ya la la recuerda pero hasta y nos anda presentó y no tiene es aceptado y ayer para la pico con las aguas y la pende los gas pp la pene está me etcétera al enterarse de lo que hacía también fue a su encuentro una gran multitud de judea a ver muy 20 de todos los pueblos quiere decir que la fuerza de dios nos renueva no sólo de forma individual no forma mi jesús personal el salvador personal eso es mucho de los hermanos separados protestantes secta cuesta yo puse mi salvador personal que salvador personal aquí hay mucho más que un salvador personal porque la biblia es escribe para la comunidad la salvación personal está siempre en función de la comunidad es decir yo soy un papá para mi familia para mis hijos para mi esposa soy un sacerdote no para mí yo soy un sacerdote para el pueblo para la gente dios me pone al frente de una comunidad yo estoy al frente como gobernante o lo que sea para el pueblo para la gente no para mi bolsillo para el salvador personal en la gente me voy a ver ya salva más personalmente me salvo la economía porque tú ya hay que beber a tu ya amonda entonces cuando la gente me pone a llevar porque esta amo en que la sepó en la lata meter la mano en la lata y así sucesivamente entonces queridos hermanos esto es muy fuerte verdad lo que el señor hoy nos está diciendo a través de su palabra fíjense como el señor entonces nos está llamando y nos está diciendo cómo tenemos que hacer nuestro camino de verdadera salvación el camino de la verdadera salvación tiene siempre la función comunitaria al enterarse de lo que hacía viste entonces eso lo que decíamos judea jerusalén idumea tras jordania tiro sidón es la comunidad el ecumene verá todos juntos de aquí viene la este todo lo que es es entonces lo escuménico ya y que han muay se lleva en ande en la unidad todos es la comunidad y entonces es aquí queridos hermanos que todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para que el señor lo tocará el señor nos da la posibilidad de la curación de la sanación y entonces nosotros entendemos no sabemos vemos enseguida de ella que esa página peña de la pisa o ya por ola y por ágina lleva a peña de la pisa o jekano jina pmba e ipona a peja pisa penguana y entonces se arrojaban sobre él para tocarlo los espíritus impuros apenas lo veían se tiraban a sus pies gritando tú eres el hijo de dios tú eres el hijo de dios quiere decir que que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el señor nuestras súplicas y oraciones a cada intención respondemos escúchanos padre escúchanos padre por nuestra iglesia para que difunda la semilla del reino con entusiasmo y con profundo sentimiento de amor oremos al señor escúchanos padre por nuestros jóvenes para que estén disponibles para escuchar la voz de dios y a responder conforme al evangelio oremos al señor escúchanos padre por las familias para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza oremos al señor escúchanos padre por todos nosotros para que siempre hagamos presentes entre nosotros el reino de dios oremos al señor escúchanos padre por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de dios padre oremos al señor escúchanos padre padre de misericordia y de bondad escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y en la sangre del señor compartimos la misma comunión somos trigos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con amor dios nos hace eucaristía en el amor bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración concédenos señor participar dignamente de estos misterios pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu hijo se realiza la obra de nuestra redención por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por cristo nuestro señor por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo y él nos está en el cielo y en la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el mismo modo acaba de la cena tomó el calis dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre enipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concede la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas. El pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Concedenos la paz. Concedenos la paz. Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor, Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Señor, Dios mío, employers, yo Mimi, que estás cristal, amor pinotable. No perdiendo esa espia, te regalda, el amor divino. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames sea como hoy Para mirarte a los ojos y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Te tengo a ti Oración final Infunde nosotros Padre tu espíritu de amor Para que saciados con el único pan de vida Permanezcamos unidos en la misma fe Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Como cantarte María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios